Hola maestros del portal, bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con Skylanders Super Chargers y aquí llega Edu, la entrada triunfal de Edu. Tanto como triunfal, aquí estoy, aquí estoy. Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que era justamente aquí, en esta entranita. Estamos aquí y tenemos que meternos ahí donde nos manda la flechita y bueno, pues hemos tenido que, respecto a la partida anterior, hemos tenido que volver y repetir tal, porque como habíamos dejado, pagamos la consola y todo esto. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, aquí fue justamente donde lo habíamos dejado y ahora vamos a continuar, vamos a meternos en esta flechita. Venga, vamos allá. Venga. Muy bien, Esquelarda, tenemos tu posición. Nos vemos a la entrada de la sala de control. Con el motor de la grieta oscura. Vale. Muy bien. Ahí el flan ese, la gelatina. Voy a acercar un poquitín esto, así. Sí, está un poquito lejos. Está un poquito lejos. La lámpara de lava le mira raro. No, no, es tinieblas. Genial, solo falta encender el motor de la grieta y devolverlo a su lugar. Genial, solo falta encender el motor de la grieta y devolverlo a su lugar. Está caos. Caibobos, la mega grieta cataclísmica está a punta de completarse. Señor caos, por favor, no lo hagas. Perdóneme. Enchilada. Enchilada. ¿Glamsex imaginario? ¿Glamsex imaginario? El poder del universo. Vamos, caos. Es hora de mostrar a esos necios el poder de tinieblas. Sí, sí, sí. Lo he pillado, lo he pillado. Ha crecido un poquito, ¿no? Ahí está. Caos. Qué momento tenía ganas, Jan. Enchilada 50, destrucción de caos. Vale. Vale. Sí, activamos eso. Tiene mucha vida, ¿eh? Bueno, pues... Iremos, Chino Chano, ¿no? Según podamos. Vale. A ver, mejor si se nos pone... Ahí. Guay. Venga. Pero ahora va a ser otra cosa. ¡Hala! ¡Qué guapo, sí señor! ¿Y ahora qué hacemos con eso? Bueno, pues ahora... Supongo que habrá que... Vale. Hay que esquivar. Vale. Es lo que no has hecho tú. Bueno, sí que lo he hecho, pero lo he hecho tarde. Pégate a mí, pégate a mí que te daré... Vale, ahí está de nuevo. Ahí. Chú. 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 Guay. Chú. Hay que ponerse a un lado siempre. Sí. Si no... Mejor. ¡Hola! ¿Dónde esperaba yo esto? Son varios, ¿vale? Pero hay uno que tiene corona. Es el que le baja la vida. Vale. El que tiene corona es el que le baja la vida. Vale. Bueno, espadita... A ver... Y... Es fácil esquivar esto. Bueno, más o menos. ¡Uy! Nada, te las comes todas, ¿eh? Sí. Es que no... Pero ¿qué haces? Salta como yo. Ahí, esa sí. Pero no te quedes en el sitio. Salta hacia adelante. Ahí, vale, vale. Es que tengo que pillar yo el puntillo a los saltos. Que... Yo estoy estudiando aquí... Espérate, ¿eh? ¡Uy! ¿Quién tiene corona? ¿Quién tiene corona? No sé quién tiene corona. Este es fijo. Ahí, ahí, ahí. Venga, 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 venga. Vale, te vamos a... No tengo que ir a curarte, ¿eh? No, no, no. O sea, que pégate a mí. Venga, me pego, me pego. ¡Uf! Venga, eso yo tenía coronita, ¿eh? ¡Uf! Vale. Ahí. 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 Vale, ya. Lo que pasa es que yo no me curo. A ti sí. A mí sí. ¡Uy! Ahí estamos. Ahí. 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 ¡Uf! ¡Uf! En medio no me la... Esa me la comí. Esa me la comí. Bueno, bueno, bueno. A ver. A ver. Cuidado que son cuatro. Aquí sale la corona. Vale, otra vez espada. ¡Oh! Con las espaditas. ¡Oh! Se la ha roto. Se ha roto. Se ha roto la espada. ¡No! ¡Es imposible! Bueno, seguro que nos sorprende. ¡Ay, caos! Me estás decepcionando. ¡Ahora, caos! ¡Oh! ¡Invoca todo el temible poder de tinieblas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya nos vamos entendiendo! ¡Vale! ¡Vale! A ver, por aquí. ¡Ah! Aquí, aquí. Sigue pegándote a mí. ¡Ataca a las manos de caos mientras descansa! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Cuando descansa le pegamos a las manos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Estoy fastidiadete de vida, ¿eh? ¡Uy! Vale, yo a ti te estoy curando, pero... Con lo bien que me vienes a mí. Pero yo estoy fastidiadete de vida. No es tan fácil como parece, ¿sabes? A ver qué hace esto ahora acá. Nada, esto es esquivando. ¡Quítate de ahí, quítate de ahí! Vale, vamos a ir esquivando. Vale, estás al máximo de vida y yo estoy aquí pasándolo bien, ¿eh? Está sufriendo ahí un poquitín. Venga, sigamos. Venga. Vale. Aquí. Ahí, ahí me ha pegado un poquitito. Ahí, ahí. Yo te voy a curar, yo te voy a curar. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, tú preocupate de esquivar. Esto por aquí. Yo sí, yo esquivo. Yo esquivo a otro lo pillo. ¡Quítate! ¡Cuidado, que ahora viene! ¡Guay! ¡Bua! ¡Salta! ¡Salta! ¡Guay! ¡Jolines! ¡Es que hasta que no lo sabes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Le quedaba nada! ¡Le quedaba nada! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Venga, a ver. ¿Yo dónde estoy? Estoy aquí, vale. Es que a veces me pongo a mirar a tu muñequito. Sí. Y entonces me equivoco. Pienso que he saltado. Hay que saltar. Ahí. 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 Bueno, me... Me voy a hacer uno grande ahora, ¿eh? Vale. ¿Por qué no rendiste una vez? ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Ahí estás! ¡Un nivel más! Mira, he subido de nivel. Ahora cogemos ahí y... Sube, sube, sube. A ver si subes de nivel. Coge, coge, coge. No, si ya estoy al máximo. Ah, no, ya estás al máximo. Yo estoy al nivel 20, ya. Porque si subías de nivel te curaban. Sí. Bueno. Yo estoy al nivel 20. ¿Qué pensabas? Yo estabas al nivel 19. ¡Y listo! Muy bien, vamos allá. ¡Yuhuu! ¿Eh? ¡Eh! ¡A mi dedo de hacer bomble! ¡A mi dedo de hacer bomble! ¡Oh, oh! Pues no. Señor Caos, por favor. ¡Aún hay tiempo de detener esto! Necio Troll, responde ante mí. ¿No es cierto, Caos? ¿Ves a glances? Así es como uno maneja a sus esbirros. Muy bien, Caos. Destruye el motor de la grieta y aplasta sus esperanzas para siempre. Pero está muy convencido, ¿eh? No, porque él quiere controlarlo a él. Bueno, Kali, es tu última oportunidad de confesar el eterno amor que sientes hacia mí. Está bien. Yo también. ¡Caos! ¿Qué has hecho? Nadie le dice a Caos lo que tiene que hacer, excepto Caos. Muy bueno. ¡No tú! ¡Tú solo eres historia! ¡Solamente Caos! ¡Ay, pobrecito! ¡Nos vamos! ¡Detrás de ti, señor Caos! ¡No regresaré! ¡El universo es mío! ¡Pagarás por esto, Caos! ¡Nadie traiciona a ti mierdas! ¡Caos! Ha estado bien, me ha gustado esto, que ha hecho Caos. Sí, ha estado guapo, ha estado guapo, sí señor. Aquí el único que controla soy yo. Está guapo. ¿Y ahora qué? ¡Ese sí que es un legal apoteósico! ¡Ah, sí me gusta que ayudes a los Skylanders, nuevo colega! ¡Nuevo colega! ¡Quítame tus pringosas manos de encima! ¡Ay, qué cara de nariz! ¡No soy tu colega! ¡Es la leche el tío! ¡Os habla vuestro capital! ¡Agarraos, chicos! ¡Esto va a ser súper, mega, épico! Pues nada. Yo pensaba que iba a haber otra parte de combate. Sí, sí, sí. Yo también pensaba que tal. Bueno, dejamos ahí... A ver, nos gustaría dejar los créditos tal cual. Tal cual. ¿Vale? Pero esta canción que estáis escuchando... Así, de fondo. Así que voy a... Primero, me voy a levantar allí y voy a bajar el volumen. Espera, espera. Se está distorsionando esto. Eh, vale. No me levanto. ¡No! Iba a levantarme allí, pero no me levanto. Espera. No me digas que nos han trolleado. Sí. ¡No! ¡No me detenéis! ¡Yo soy... ¡Me gusta más! ¡Yo soy Kaos! ¡Rápido, maestro del portal! ¡Tinieblas es libre! Debes encontrar una forma de destruirlo antes de que escape y sea una amenaza para el universo. Vale. Vale. Todo lo que has aprendido durante tu viaje te ha preparado para este momento. Pusa el botón. ¡Pusa el botón! Espera, no puse nada tú. O estaremos perdidos. Tu combate más importante te espera, maestro del portal. Vale. ¡Muy bien! Eh, tipo de vehículo incorrecto. Retira el vehículo del portal para poder. ¿Qué será? ¿De aire? Sí, vamos a... Voy a poner el... Este. Este, este, este. Cric Cracks. A ver si es este. Sí, es este. Sí, vale. Episodio 51. Teme y obedece. Tineblas con armadura. Vale. Voy. Bueno, pues al final sí que ha habido aquí. Con casco y todo, ¿eh? Vale. Ya sabes, usa los anillos de corriente para cargar tu vehículo. Ahí ya voy. Con musiquilla. A ver. Por aquí, por aquí. Aquí más. Falta poco, maestro del portal. ¡Hola! Dale, 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 dale caña. Le doy, le doy, le doy. Le estoy dando aquí todo. ¿Usa también el A, puedes? Sí, sí, sí. Ya estoy aquí usándolo todo. No te preocupes. Venga, sigamos. ¡Hola! Tiene bastante vida, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy por ahí disparando, pero tampoco es que haga nada. Ya está que hay que cargar los portales. ¿Sabes qué pasa por los portalitos estos? Uno. A ver, ¿dónde hay más? Eh, 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 que me voy por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Voy a coger velocidad. Mira, ahí. Y, venga. Ahí vamos. Venga, vamos allá. ¡Tasca! 7000. Vale. Sí, sí, ahora estamos pegando aquí cuando es débil. Mira, mira los chiquitines. ¡Jaja, chiquitines! Yo se puse este. A ver, ¿ahora qué? Supongo que tienes que disparar. ¿Vale? ¿Sale guardian, vale. Vendrán a por nosotros, supongo. Ahí, vamos. Sí, pero tienen escúdete. Bueno, tú dales igualmente. Se les da... Sí, ¿no? Se les daño. Se les... Se les va. A ver. Bien. Vale, hay un momento en el cual se quedan sin escudo. Se quedan sin escudo. Ahí estamos. Hombre, la verdad es que ahí con el... Con el... ¡Chirunir! Por eso, por eso lo puse. De las trompetillas. Por eso lo puse. O sea... ¡Chirururiu! Está guapo. A ver, esto por aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí, 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 ahí. ¡Venga! Me lo comí. Bueno, bueno, bueno. Ahí tenemos más. Ahí tenemos un montón más. Voy por aquí. ¡Buah! Estoy muy... Eh... Creo que si cambias de vehículo... Sí. Se te pone con armadura otra vez el nuevo vehículo y no pierdes tú la vida. Bueno, pero ahora de momento voy a aguantar. Espérate. A ver... A ver si consigo... A ver, es que no me estás quitando... A ver, lo estoy intentando, eh. A ver, ¿quieres disparar a los bichos que tengo? Sí, lo intento. Es que estás disparando a la cosa verde. No estoy disparando a la cosa verde. O sea, ahí es lo que me están... Estoy moviendo. Me están fundiendo, pero vivo. No es fácil. Tienen ahí las... Las armaduras estas. Mira, ¿dónde estás? Ahora me se lo he quitado. Porque solamente hay uno. A ver... A ese no le haces daño. A ver, que más da si... Ahora ese. Se van cambiando. ¡Buah! Que no es fácil, eh. Sí, se me ha ido... A ver... A ver, vamos a poner... ¿Dónde está aquí? Mi chiquitín. Muricam. Muricam... Jetback. Vale. Vamos con el jetback. Espérate, vamos a... Voy a cambiar de vehículo. Espérate un momentito. Vale, vale. A ver si... Se me pone de escudo, como dices tú. ¡Barncycler! Pero es que este no hace daño. Ah, pues vale. Este tenía escudo. Mira, y ahora había uno ahí... Mira, abro para recuperar. Sí. Tenías ahí un escudite. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno. Vamos por el 50% todavía, eh. Sí. A ver. A ver. Por aquí. Otra vez lo de los portales. Esto lo único que tendré que hacer es esquivar. Ven aquí y coger los portalitos. Ahora se mueven. A ver, por aquí. Vale. A ver. A ver. Mira por acá. Aquí. Uy, 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 uy. Esto va más rápido ahora, eh. Sí. Vamos por aquí. Y ahora esta. Ahí le ha soltado el pepinaco máximo. Ahí está dando... Ahí le ha caído buena. Ahí le ha caído buena. Eso ha sido buena. Ahí le ha caído unos buenos pepinacos. Sí. Vamos a ver. A ver, ahora. Uf. Eso es un rayito. Que habrá que esquivar. Vale. Bien. Uy. A ver si puedo meterme aquí. Por este. Bien. Ahí va uno. Vaya, es que coge velocidad esto. Sí, sí. Aquí otro. Ahí hay otro. Bien. Y por ahí. Ahí. Vale. Perfecto. Guay, guay, guay. Y ahí. Venga, dale ahí. Venga, 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 venga. Venga, si esta sale bien, esta ya sería, bajaría mucho que le quede de barrita, vamos. A ver, por aquí. A ver. Uf, que ahora tiene ahí dos, eh. Sí, esto es, ya se está haciendo un poquito más complicado por ahí. Ahora, vamos. Venga, yo de momento el puntero lo dejo a un lado para que no te moleste. Vale, voy a meterme por aquí, vale. A ver. Y ahora esta está ahí, por ahí, vale. Ah, no lo cogí. No lo cogí, no lo cogí. A ver, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no puedo. Dirección equivocada. Da la vuelta, da la vuelta, ahí. Bueno, ya te lo pone, ya te lo pone. Mira, 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 por ahí. Vale. Es que estoy esquivando esas cosas. Mira, 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 mira. Vale, no puede coger la... Ya, ya, es complicadete, es complicadete. No lo cogí. Ahora, ahí. Vale, ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos, ahí está. Uf. Adiós, tinieblas. El Sky Eater. Ahí está, ahora. Ahora parece que sí, ¿no? Sí, que antes no nos lo habían dado. No nos había dado ahí las caíditas. Sí, sí, nos había dado ahí falsas ilusiones. ¿Lo ves, Uva? Ya te dije que todo iba a salir bien. Bueno, has dicho. El Sky Eater nos va a comer a todos. Bueno, no hay por qué. Se pone bizca. Hemos trabajado juntos. Yo el que más. Ahora que los Skylanders se han librado de tinieblas, se han acabado nuestros problemas. Eso es lo que tú te crees. ¿No ves que hay hordas interminables de seres malignos esperando su oportunidad para venir a conquistar Skylands? No pienso permitirlo. Es mío. El único que puede conquistar Skyland soy yo. Así que hasta que no encuentre otra forma de recuperar mis poderes, ¿eh? Os ayudaré. Seré vuestro nuevo asesor, maligno supremo de asuntos malignos. ¿Ese trabajo existe? Vamos, GlamSense. Acompáñame a mis aposentos reales. Pobrecillo. ¿Seguro que es una buena idea? Bueno, así podríamos permitirnos no quitarle ojo. ¿Eso es cierto? ¿Ya me entiendes? Eh, no. En fin, si ya está todo arreglado, es el momento ideal para poner la guinda con algo que os va a molar. Yo también quiero. ¡Bum! No, no es eso. ¿No? ¡Bum! ¡Bum! ¡Uh! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Cata! ¡Bum! Vale, ya veo lo que falta. Intentémoslo todos a la vez. Haz la de tres. Una, dos, tres. ¡Bum! Eso sí, te ha molado. Ha estado bien. Pues... Bien hecho, maestro del portal. ¿Vale? ¿Aún nos hablan? ¿Aún nos hablan? Sí, 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 sí. A partir de ahora me encargo yo, abuelo, como nuevo asesor maligno supremo de asuntos malignos oficial de la academia. ¿Y se acuerdan del título entero? Quiero daros enhorabuena por haber liberado a Skylands de tinieblas de una vez por todas. ¡Ja! ¡Se lo merece, estúpida tiniebla! Y mientras tanto, vosotros y vuestros insufribles Skylastres... Bueno, si dejamos de lado que por culpa suya Tinieblas estaba ahí... Pues entonces... Vale, ¿no? Ha hecho un buen trabajo. ¿Te darán los créditos para omitir? Sí. Ahora que he decidido compartir mi inmensa brillantez con estas gentes pintorescas, veamos con detalle a qué nos estamos enfrentando. Mira, ahí hay una mesa de estas. Ya se ha cambiado el traje. Como asesor maligno supremo de asuntos malignos oficial de la academia Skylander, haréis todo lo que ordene. Si queréis que Skylands permanezca libre de todo mal, claro. No sé si eso es del todo correcto, señor Kaos. ¡Silencio, Memo! Eso no lo saben. Bueno, todo va diciendo. Puede que hayáis vencido una vez a tinieblas, pero hay todavía mucho que hacer para que Skylands esté a salvo hasta que yo vuelva a ser capaz de conquistarla. Puedes mejorar tu habilidad al volante participando en desafíos de carreras de ese fanfarrón de Pendergast. Ahí tenemos una cosa por hacer. Eso es. Y Hugo lleva la cuenta de todas las cosas pendientes de hacer en Skylands. Vale. Tendrán nuevas misiones para ti a diario. Eso es. Siempre que yo los apruebe. Se puede guiarte hacia algunas misiones adicionales en varios lugares de Skylands. No la odio ni de lejos tanto como a algunos de los otros. Puedes hablar con Bas sobre su plan de entrenamiento a medida del comando ninja secreto para cada uno de los... Comando ninja, panceninja. Panceninja. Los panceninja ahí. Algo en él me resulta familiar. Y eso no me gusta. Bion puede guiarte para ganar emblemas. Aumentarán tu rango de maestro del portal y te permitirán elegir nuevos poderes. Bion tonto integral. Yo soy quien debería dirigir al entrenamiento de los maestros del portal. Lo quiere todo, eh. Sí, lo quiere todo. Pero ya que estás convencido de ser un buen maestro del portal, te ayudaré a entrenarte en tácticas y estrategias. Y no hay mejor manera que en una brutal y competitiva partida de Skystones Overdrive. Soy el mejor jugador de Skystones de todo Skylands. De hecho, si de alguna manera logras superar la astronómica probabilidad de tu derrota y me ganas... Te daré mi color. Bueno, pues nada chicos, como veis, esto es el final del modo historia. Ahora sí. Ahora sí, por fin. Hemos saltado los créditos porque tampoco... Tampoco... Bueno, ya están ahí. Son créditos. Y siempre dan un poquito de problemillas. Así que, como veis, nos queda mucho todavía por sacar. Que iremos sacando. Iremos completando el juego 100%. Sacaremos también una guía de todos los ítems donde están, del modo historia, para que tengáis lo... Puedes conseguirlo todo, poco a poco. Los personajes... Ah, mira, que también he llegado a nivel 20. Sí, las carreras, etcétera, etcétera. Vale, todo lo que iremos sacando y... O sea, que todavía queda mucha serie por aquí. Aunque la queda. Las carreras, me gustaría hacerlas en una sesión de carreras en directo. Con el juego, con la gente que tenga el juego de la versión Wii U. Que me parece que es la versión que podemos jugar. Podemos, entre versiones. Para jugarlas online. Vale, quien quiera jugar conmigo, pues que me avise y ya viniremos de hacer... Porque me gustaría hacerlo en directo. Y si no, pues jugaré con gente rando en directo. Vale, chicos. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este final. Hemos jugado el juego en cooperativo. Nos hemos pasado muy bien. Pero todavía quedan muchas cosas porque lo iremos sacando todo al 100%. Nada. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.